Buenas tardes Guadalajara Y empezó el desmadre porque ya llegaron corruptos, cabrones No hubiera gustado regresar a tierra hasta pandillas Y ahora sí ya empezó la fiesta, cabrones ¡Hey! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya ha llegado el momento de hacer un pinche descontrol! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Descontrol! 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 ¡Qué, ¿qué, qué va? ¡México sigo yo! ¡Ey, sigo yo! Me cubre el rostro para salir ¡Ey! Sigo yo, libertador por resistir ¡Se, se, se! ¡Oyo, oyo, oyo! ¡Se, se, se! ¡Oyo, oyo, oyo, oyo! ¡Y vuelven los skinheads! Escuches ca, escucho reggae, y les trae el truco, no demás les duele. No baila el skin, y no baila el rubor, contra un gobierno opresor injusto. Escuches ca, escucho reggae, y les trae el truco, no demás les duele. No baila el skin, y no baila el rubor, contra un gobierno opresor injusto. ¡Se, se, se! ¡Oyo, oyo, oyo! ¡Se, se, se! ¡Oyo, oyo, 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 oyo! ¿Cómo dice, cabrones? ¡México, sigo yo! ¡Ey, sigo yo! Me juro el rostro para salir. ¡Ey, sigo yo! Libertador por receter. ¡Ey, sigo yo! Me juro el rostro para salir. ¡Ey, sigo yo! Libertador por resistencia. ¡Se, se, se! ¡Oyo, oyo, oyo! ¡Se, se, se! ¡Oyo, oyo, 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 oyo! ¡Mama dice! ¡Una vez más a bailar todo mundo! ¡Y vuelven los skinheads! ¡Escucho a esc ¡Escucho a esc ¡Escucho a esc ¡Escuchos a esc No baile el screen y no baile el rumbo Y no trae un gobierno de Sony ¡Ce! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ce! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, toda la banda desde allá atrás, ¿cómo dice? Toda la banda que está desde allá atrás ¡México! ¡No los escucho! ¡México! ¡Más fuerte, cabrones! ¡Una vez más! ¡México! ¡México sigo yo! ¡Hey, sigo yo! ¡Me cuento el rastro para salir! ¡Hey, sigo yo! ¡Y me caló por resistir! ¡Hey, sigo yo! ¡Me cuento el rastro para salir! ¡Hey, sigo yo! ¡Me cuento el rastro para salir! ¡Ce! 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 ¡Vamos! ¡Hey, sigo yo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!